Ahí la grabación. ¿Listo? Entonces, muy buenas tardes, mis queridos colegas. Pues en la tarde de hoy, como ya estaban comentando Francisco y Roberto, pues estamos en temperaturas extremas en cada lugar. No le preguntamos a Estela cómo está allá, pero pues muy seguramente también en alguna medida vivirá algo similar. En la tarde de hoy, pues el tema central es la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, pero previo a teoría crítica del asociado de la escuela de Frankfurt, pero previo a ello, pues hay unos aspectos que del tema de la sesión anterior con relación a la visión marxista o dialéctica, dialéctica marxista, sobre las cuales no terminamos de hacer la, digamos, como la discusión y que consideramos que son centrales en el tratamiento de esta temática y como bien lo presenta aquí Francisco, pues tienen que ver con el método de investigación que está relacionado con la dialéctica y pues sobre ellos hacer primero como una disertación o una exposición o discusión entre los tres y posteriormente pasaríamos a trabajar el tema que hoy hemos escogido. Entonces, pues ya que Francisco colocó la presentación, tienes la palabra y yo pues también tengo algunas cosas que busqué. Listo, sí, pues claro está, yo no voy a enfatizar sobre el método dialéctico aplicado como método de investigación, que hay algunos que lo han hecho. Voy a, ante todo, hacer énfasis en algo que anunciamos hace ocho días, pero no entramos en ninguno de los tertuliantes a profundizar. Se trata de las leyes de la dialéctica, que dijimos que básicamente pues se habían interesado en esto Engels en un sentido relacionado con las ciencias de la naturaleza y Marx más que todo en relación con el método de investigación de la economía política para su crítica. En el siglo XX hubo desarrolladores de las ideas marxistas en Alemania, en Francia, principalmente en Polonia también y en otros países del centro de Europa que intentaron, digamos, como completar las ideas básicas que habían presentado Marx y Engels. Por supuesto, Lenin es otro que participa en esos aportes, Buharin también. Y resulta que en Francia había un filósofo comunista del Partido Comunista que quería ilustrar a los trabajadores de la mejor manera para que pudieran entender la dinámica de las ideas del Partido Comunista y con ello pues poder hacer su práctica política de la mejor manera. Era en consecuencia con una toma de conciencia desde la perspectiva marxista, en ese sentido escribió una obra. De un curso de un curso de filosofía, un curso elemental de filosofía, básicamente que es filosofía materialista dialéctica filosofía marxista y en él pues planteó las leyes que enrique en el pensamiento de el marxismo de la dialéctica materialista. Y señala las siguientes leyes basado en las ideas de Marx y Engels. Las leyes que tipifican a la dialéctica como proceso de la naturaleza, como lógica y como método de investigación se pueden sintetizar de la siguiente manera. A. La ley de la acción recíproca, la cual consiste en que todo lo existente, es decir, los componentes de la realidad material y del pensamiento interactúan entre sí de manera múltiple y mutua. Por lo tanto, la determinación de los fenómenos lo manifiestan categorías tales como causa, efecto, interacción, necesidad y ley, necesidad y contingencia, posibilidad y realidad. Esta ley de la acción recíproca lleva consigo, indudablemente, una visión de orden sistémico, porque el hecho de señalar que todo está interactuando de manera mutua y en esa medida que se generen relaciones causa, efecto, que no son lineales, sino que son múltiples y dinámicas interactivas, hace ver la noción de sistema. Por supuesto que los marxistas, aunque puedan hablar de sistema, no estaban haciéndolo en la perspectiva que nosotros conocimos posteriormente acerca del enfoque de sistemas, porque todavía, por ejemplo, las ideas de Bogdanov, que fue uno de los que quiso introducir esto dentro de una visión muy cercana al marxismo, pues era conocido. Entonces, aquí está es implícita la idea de sistema. De hecho, yo como estudiante, en su momento, concebí el concepto de sistema a partir de esta ley de la acción recíproca que implica la interacción mutua y de múltiple y dinámica. La siguiente ley que planteaba Politzer para los trabajadores franceses para entender el marxismo era la ley de la transformación de cantidad en calidad. conocida como la ley de la transformación de los cambios por saltos, en la que se da la mutación de lo cuantitativo en lo cualitativo. Y también viceversa, de lo cualitativo a lo cuantitativo. La idea fundamental es que el incremento cuantitativo de un fenómeno, por ejemplo, la temperatura ejercida sobre el agua, genera, llegado a un punto crucial de dicho aumento, una transformación cualitativa de la realidad. Es decir, la transformación del agua líquida en vapor de agua. Por supuesto, este es un ejemplo, pero tanto Politzer, como en su momento lo hizo también Engels, planteaba en como ejemplos de la naturaleza, muchos en los cuales se miraba como el aumento en la cantidad de un determinado fenómeno llegaba a un punto en el cual hacía que el escenario cualitativamente también se transformara. De la misma manera, como unos cambios cualitativos podrían generar cuantitativamente también unas variaciones. Esta ley de la transformación de la cantidad en calidad o la transformación de los cambios por saltos, combinada con la ley de la acción recíproca, encuentra una armonía que permite entender cómo la dinámica social, la dinámica de la naturaleza, tiene en ese enfoque de interacción. Y aquí, pues, se rescata la idea heraclitiana de que el mundo es un fluir de cosas, es un fluir de situaciones, un fluir de eventos. Por eso, para los marxistas, la figura de Heráclito es fundamental en su concepción de la transformación permanente de los casos y de los hechos, porque nada se queda quieto. La siguiente ley, que es la ley de la unidad y lucha de los contrarios, está íntimamente vinculada con esta idea hergeliana que habíamos presentado la vez pasada, la cual consiste en concebir que todo fenómeno de la realidad está en continua dinámica. Miren que aquí está igualmente relacionada con las dos leyes anteriores. Dinámica que se produce por la contradicción interna que se da entre los componentes que estos poseen. Ahí es donde aparece esa idea que habíamos planteado de la pugna dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Es una unidad y al mismo tiempo es una contradicción y para superar las contradicciones hay que pugnar y en esa pugna surge la solución y por lo tanto el movimiento, la transformación, que es ese esquema que habíamos presentado derivado de la lógica hegeliana. Decimos acá que, nótese que aquí está la triada de tesis, antítesis y síntesis. Y pues está la ley de la unidad y lucha de contrarios está en íntima relación con la transformación de cambios por saltos y por supuesto con la primera ley que habíamos señalado sobre la acción recíproca porque todo interactúa con todo. Y la cuarta ley es la ley de la negación de la negación que se refiere a la negación sucesiva que se da en la lucha de contrarios en lo que se da en la tercera ley. Si ustedes recuerdan en el esquema que habíamos presentado sobre la. La dialéctica, la tesis es negada por la antítesis y a raíz de esta negación surge la síntesis. Sí, entonces aquí hay una primera negación, pero resulta que a esta síntesis que se vuelve tesis viene otra que la niega, que es otra antítesis y entonces surge otra síntesis. Entonces por eso se habla de la ley de la negación de la negación, porque es una negación permanente a través de la pugna de la lucha de contrarios que se va dando. Esta cuarta ley al final de cuentas es una consecuencia de la ley de la unidad y pugna de contrarios. Pues siempre hay una síntesis que se a su vez es una tesis en un nuevo nivel, tal como les estuve mostrando hace un momentico, lo cual significa una negación de las anteriores tesis y antítesis. En esa negación dialéctica se genera un nuevo desarrollo de la realidad. Dicho desarrollo es un movimiento ascendente en un progreso a niveles siempre más altos de mayor elaboración o perfeccionamiento. Esa es como la hipótesis general de las cuatro leyes de la dialéctica que Pulitzer sintetizó a partir de los escritos de Engels y de Marx para ilustrar a los trabajadores franceses acerca de las leyes de la dialéctica. Esto era básicamente lo que les quería decir. Por supuesto, esto tiene una serie de elementos de tipo crítico porque uno dice, bueno, ¿de dónde salen esas leyes? Porque pues es una armazón que es lógica, es que es racional, pero empíricamente hay unas pruebas científicas o empíricas que lo digan. Algunos señalarán que son los ejemplos que pone en los campos de la naturaleza por parte de Engels. Y otros dicen, y en el campo de la sociedad, las explicaciones en la crítica de la economía política que plantea Marx en relación a la dinámica de la producción económica y los movimientos sociales que se dan alrededor de la misma. Esos serían los fundamentos. Otros dirían que aquí hay unos elementos de tipo metafísico que no tienen un sustento empírico y que son más como, digamos, especulaciones en términos de hipótesis que se señalan de cómo puede funcionar el mundo con el propósito de darle sentido a una filosofía como el materialismo dialéctico y por lo tanto también al materialismo histórico. Básicamente sería eso lo que quería compartirles, porque en la medida en que podemos entender estas cuatro leyes, es que después vamos nosotros a ver con claridad. A ver con claridad, cómo es que se desarrolla toda la dinámica de los continuadores del marxismo, pero en otro sentido, de los marxistas de Europa Occidental, que son los llamados miembros de la Escuela de Frankfurt. Básicamente eso era lo que les quería señalar, presentar, que no fue desarrollado la sesión anterior. Yo quiero complementar a los asuntos que tú has presentado, Francisco, en tanto que, pues, primero, por lo que fui leyendo o identificando, había muchos, como se dice, filósofos, economistas, y como lo estamos viendo, pensadores que en la época estaban tratando de dar una explicación con fundamento teórico y buscando construir como una teoría unificadora de todos estos elementos que venían desde Hegel, pero que se, que toman mucha fuerza es precisamente con Marx. Y estos cuatro principios, o estos cuatro leyes, también tienen una implicación, como lo decías, por la razón de que estaban buscando una manera de cómo darle una formación a este grupo a este grupo de personas que fueron denominadas como proletarias y que se convirtiera en una cultura formativa de ese colectivo y por eso la creación de la universidad es la creación de la universidad. Y por esa razón, por ejemplo, la ley de la acción recíproca, estaba implícito esa relación de lo que es la búsqueda del movimiento profundo y de lo esencial que estaba, o que ellos entendieron que estaba de manera también superficial, es decir, un juego entre lo que se puede ver de forma externalizada, pero que ese reflejo de lo que se externaliza tiene en sí mismo una lucha de contrarios al interior que se expresa a través de esa lógica dialéctica que da esas explicaciones. Es decir, que todo lo que se ve de manera externa habría que conocer su internalidad para poderla comprender, y esta relación es la que también da esa condición dialéctica en cuanto al detalle para poder entender el conjunto de las cosas. Entonces, en cuanto a la ley de la transformación de cantidad en calidad, está centrada en un criterio o en una palabra o en una categoría que es la categoría de la medida, que es un concepto importante para comprender cómo es que se dan esos cambios. Entonces, esos cambios que comienzan siendo en una expresión de carácter cuantitativo, en la medida en que se van transformando, se expresan de manera cualitativa. Pero como también internamente tiene esos cambios, esos saltos de los que habla en la primera ley, entonces cuando tiene esa transformación de manera significativa, pues ya pasa a tener otro nombre o otra denominación. Y eso se podría explicar a través de ejemplos cotidianos, a partir de explicaciones en las mismas transformaciones de la economía, y ese movimiento pues es el que se da a través de movimientos por saltos, que también fueron explicados o llevados a las interpretaciones de los cambios sociales, de cómo esos cambios que podrían ser, hablando en términos de la sociedad, entonces que en apariencia cubrían a toda una población, pero que cuando se miraban las particularidades, ya eran otra característica por la condición cualitativa que le iba dando esa connotación. Por el otro lado, está entonces en cuanto a la tercera ley de la unidad de lucha de contrarios, pues el ejemplo más clásico uno lo encuentra en la forma como lo expresaron siempre en la sociedad, de cómo hay una clase obrera, una clase trabajadora y una clase burguesa, de la cual la lucha entre ambos va generando estos cambios de cómo entender la realidad social. Y finalmente la ley de la negación de la negación, que está vinculada con esa visión espiral, de espiral que se aplica o se interpreta mucho para el caso de la sociedad, de cómo precisamente cada cambio, cada fase que se va dando, de alguna manera está basada en la transformación anterior. Y es una relación de ida y vuelta porque la primera etapa, al transformarse, guarda rasgos o características del siguiente cambio, pero es que ese siguiente cambio además recoge al anterior. Entonces se va volviendo una relación espiralada donde además de hacer el ejercicio de la negación de la negación, son una a la vez como esa misma lucha de contrarios, esas que venían de atrás. Y que con cada una de ellas lo que buscaron pues siempre fue darle un sustento teórico a la fundamentación de la visión del materialismo dialéctico y justificar con ello pues la razón de cómo cambió la historia, o cómo cambiaban las sociedades, o por qué los saltos que se dan en la economía, o los cambios que se observan en los fenómenos físico-químicos. Entonces se trató con ello de hacer de esto una teoría universal con la cual darle explicación científica a fenómenos de diferentes contextos. Pueden ser, pudieran ser económicos, políticos, sociales o físicos, para complementar lo que tú has planteado. Sí, gracias Astrid. Y ahí podemos ubicar dos grandes bloques. Todo lo que se refiera a las ciencias de la naturaleza estarían vinculados con la llamada dialéctica materialista. Y todo lo que tuviera que ver ya con la sociedad entonces sería el materialismo dialéctico. Las dos pues configuran en conjunto la teoría general del marxismo. Muy bien, pues esto porque queríamos también que no quedara como suelto, pues lo habíamos comentado con Francisco, para que no quedara como algo suelto, dada la importancia de estas cuatro leyes, y con ello pues poder darle como el cierre a esta parte del tema. Y no sé si al respecto de esto, como para poder dar la participación, si ustedes, tanto Estela como Roberto, quisieran un comentario para no saltar abruptamente. No, yo no, yo tengo un comentario más adelante porque yo me perdí en una parte que hablaba, pero es cuando, en cuanto a la escuela de Frankfurt, que hablaba de la posición del, como del observador, ya me perdí. Y yo me fui y me puse a repasar los puntos de vista de los verbos y la temporalidad, porque tiene que ver con el punto de vista del hablante, la acción y la temporalidad. Entonces yo prácticamente cuando me puse a leer todo lo de Frankfurt, pues fue como volver a ser un recorderiz de la maestría en sociología que hice. Y afortunadamente me traje para acá unos libros muy buenos que son los libros de sociología contemporánea de George Ritzer. Entonces me puse a leer eso y me perdí ahí, perdón. Pero sí quiero mostrarles más adelante lo de la parte de los verbos, porque yo sé que eso que les voy a mostrar de pronto conecta con algo, porque sí me puso mucho a pensar eso. Entonces de lo de que habló Francisco ahorita al principio, no, pues no, no tengo nada que decir. No, y era también por complementar. Disculpe, no te doy. Solamente pues era por complementar que nos interesaba que no quedara suelta la temática. Ah, sí, 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 sí. Entonces no sé si... Sí, sí, sí. Y llegó Armando. ¿Roberto tienes algo entonces? Entonces, parece que no. Tomé nota del concepto de saltos. Sucede que yo utilizo mucho, pero no sabía su fuente. Y le llamaba también columpios. Subidas, bajadas. Más por el ciclismo, ¿no? El famoso Lucho Herrera, que subía la montaña porque subía en una zona donde había muchos montes, montañas, entonces hacía columpios, subidas y bajadas. Y yo lo llevaba a cómo en un proceso investigativo, a medida que uno va avanzando, va haciendo esos columpios y entre un nivel y otro hay un avance. En cuanto a la comprensión del tema de estudio, esa es nomás mi relación. Y yo lo aplico, pero cotidianamente. Claro, Roberto, es que ahí me haces acordar de lo siguiente. Por ejemplo, en una investigación que se esté haciendo sobre comunidades, la comunidad va sabiendo en la medida en que va sumando sus conocimientos con los de los otros, cómo se configura la visión de cada uno de los vecinos de una zona, de qué está pasando en la zona. Pero llega un momento en que en todos se dan cuenta que hay una serie de puntos comunes que están viendo y otras cosas que no se habían dado cuenta, pero que coinciden todos en ello. Y esto genera que una sumatoria cuantitativa de miradas genera un salto cualitativo de la mirada colectiva sobre el lugar. Y yo creo que esos son los saltos a los que tú te refieres. Y posteriormente, cómo eso puede conllevar a unas acciones de intervención por parte de la misma comunidad en la transformación de sus propias dinámicas de realidad. Exactamente, lo dices muy bien, Francisco. Y a mí me pasó que cinco investigaciones que estamos trabajando, cada grupo, al principio tenían títulos diferentes. Y yo les dije, avancemos, avancemos, avancemos. Y de repente, más o menos en la mitad, cuando ya hay cruces de variables, etcétera, etcétera, resulta que el núcleo de las cinco investigaciones eran las personas que en el inicio no se daban cuenta los investigadores. Entonces, el tema central es claro que en uno eran los niños y niñas, en otro eran los depresivos, en otro eran, vamos a decir, los chicos que salían de casas que durante toda su vida, por ser abandonados, llegaban a una edad y la ley ya los sacaba a la sociedad. Pero en el fondo, la salida del sistema estaba en la gente. Y eso no se veía. Y ese es un salto, perdón, no sé cómo llamarle, es una subida y bajada de columpio fantástica en la comprensión. Y a mí a veces me emociona eso cuando ocurre así entre todos. Sí, esas comprensiones o insights que luego de un proceso se van dando son saltos de calidad, indudablemente, en un proceso de investigación. Hablando de un proceso de investigación de corte social. Y claro, esa es una ganancia que pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y eso transforma la visión de las personas. Y una pregunta es, ¿la correspondencia entre calidad y cantidad es inversamente proporcional, verdad? Pues yo no sabría decirlo porque es que cada situación humana de grupos sociales tiene unas particularidades que creo que Roberto tiene mucho más criterio que yo para poderlo señalar. Entonces yo no sabría si hubiese ahí unas proporcionalidades como las que señalas. Yo no tendría una respuesta para ella. Lo que sí yo noto es que produce lo que Francisco decía más adelante o no sé si fue Astrid, que hay una profundidad de la comprensión que ya no es más una comprensión, ya no es nomás una explicación de piel sino entra dentro de uno, en un insight. Yo tomaría lo numérico, lo perceptivo, explicativo. En cambio, la cualidad es ya una interioridad. En profundidad. Para mí ese es el cambio importante y yo le llamo a ese aprendizaje, Francisco. Bueno, pues miren que estos cuatro leyes son muy interesantes sobre todo porque a pesar de que hoy por hoy ya no estudié esta visión materialista y eléctrica en las mismas condiciones que se hizo en otra época siguen teniendo mucho sentido para poder dar argumentos o explicaciones en ámbitos como lo social, lo político, aún en lo educativo. En lo educativo, por ejemplo, en esa relación teoría-práctica y de cómo ese juego de esa dialéctica teórica-práctica también genera unas transformaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué les parece si dejamos entonces esta parte ya cerrada? Gracias, Francisco. Gracias, Roberto, porque nos llevas a esas comprensiones y porque de una u otra manera tienen mucha relación también con entonces el tema que damos inicio y es el que está previsto específicamente para hoy que es la teoría crítica de la sociedad o la escuela de Frankfurt. Entonces, el texto que tomamos como base es el que nos proporcionó Luis Francisco y del cual encontramos que este documento es una sinopsis histórica y teórica de los trabajos de los miembros del Instituto de Investigación Social vinculados a la Universidad de Frankfurt del Meno a lo largo del siglo XX y de alguna manera lo que va del siglo XXI. Este documento es una introducción al pensamiento frankfortiano para estudiantes de ciencias humanas y sociales. De aquí vemos entonces que vamos a dentro del desarrollo vamos a ir encontrando que por lo menos son tres generaciones de las cuales se describen en este texto donde una primera generación estuvo pues o tuvo su base en los años 20 del siglo XX del cual la intención fue hacer una interpretación o una reflexión, perdón, sobre los acontecimientos que se estaban generando en Europa en este periodo pero muy, digamos, de una manera muy marcada sin desconocer el resto del territorio pero muy marcada en Alemania. Esto llevó a que hacia 1923 entonces ya se buscara hacer una reflexión teórica sobre la sociedad burguesa capitalista con el significado que se pudiera dar teóricamente que posteriormente pues también estaría vinculado los Estados Unidos en tanto que parte de los integrantes de la escuela de Frankfurt fueron o migraron hacia esta parte del mundo y de una u otra manera hicieron sus propios desarrollos allí con lo cual pues se fue como impregnando esta racionalidad sobre la cual reflexionar. Luego también vamos a encontrar una segunda generación y en esa segunda generación pues ya van a hacer desarrollos más hacia los niños 50 y 60 con Mars Orheimer, Adorno, Erick, perdón con, no, estos que estoy mencionando son de la primera generación. Bueno, una segunda generación donde se va a destacar la presentación o la exposición que hará sobre su pensamiento en Habermas, en cuanto a toda la crítica que hace a su misma escuela de la cual él tiene una formación inicial y en la segunda generación pues hace toda una crítica al pensamiento que habían hecho o la discusión que habían planteado esta primera generación con la cual entonces él va a hacer unos nuevos planteamientos y luego encontraremos una tercera generación con ya elementos más cercanos a nuestra época con discusiones que nos van a permitir pues también acercarnos a los temas que estamos viviendo o que venimos viviendo en este momento del desarrollo de la historia y del pensamiento científico-social. Esto como un preámbulo para que podamos entonces ir haciendo las intervenciones teniendo en cuenta pues las etapas históricas y tratando de llevar una hilación para que pueda ser coherente la argumentación dado que como es tan amplio podremos de pronto empezar a hacer entrecruces que generen alguna confusión entonces tratar de ir haciendo una hilación. Entonces en este momento le cedo la palabra a quien quiera comenzar. Bueno, yo diría que el hecho de que hubiese se hubiese dado la revolución bolchevique hubiese al mismo tiempo aparecido la gran primera guerra del mundo que lo que hacía era tratar de deslindar los poderes y potencias en materia económica, política y militar entre 1914 y 1918 pues generó una serie de transformaciones dentro de ellas pues la destrucción del imperio austro-húngaro el hecho de una reconfiguración de la nación alemana que estaba en un gran nivel de empuje y quería ser potencia mundial pero que llevó la peor parte porque fue derrotada por la alianza que hicieron Francia, Inglaterra incluso los Estados Unidos que llevó pues a a una derrota que fue humillante en el pacto de Versalles se establecieron una serie de de condiciones de de cuotas de de situaciones que llevaron a Alemania a una circunstancia de crisis económica muy fuerte que generó revueltas la caída de el del sistema de gobierno que tenía Alemania hasta ese entonces y la posibilidad de abrir formas de gobierno distintas hasta el punto de que se dieron procesos revolucionarios sobre todo en Baviera en los cuales hubo algunos gobiernos de algunos pocos días en donde se destaca eh Rosa Luxemburgo y y varios comunistas de Baviera que que quisieron establecer una serie de de centros de gobierno basados en socialistas socialdemócratas y comunistas eh en general pues eh esto se dio al traste y al mismo tiempo se dio una gran crisis económica que incluso había que llevar carretillas llenas de billetes para comprar algunos alimentos fue una circunstancia supremamente difícil y claro frente a esto pues varios intelectuales eh se interesaron para para entender que cuál era la situación de Alemania en ese momento así como el surgimiento de nuevas organizaciones políticas dentro de ellas el partido que posteriormente sería el partido nacional socialista alemán que llevó a Hitler al poder años más tarde y entonces se configuró una serie de estudios eh auspiciados dos personas de apellido Vile para hacer un análisis de este de estas relaciones del poder de la riqueza y de la sociedad y así fue como se fue configurado el grupo de estudio que más tarde se se haría como un grupo de investigación social que se eh añadiría a lo que sería eh un centro de estudios dentro de la Universidad de Frankfurt eh por supuesto hubo unos directores entre mil novecientos veintitrés y mil novecientos treinta y uno pero ya la configuración real se da en mil novecientos treinta y uno con el con el la dirección de de Max Horkheimer eh y por supuesto pues estaban allí Pollock Lowenthal los eh los Wail eh posteriormente aparecen Walter Benjamin que empiezan a trabajar en en estudios desde una perspectiva pues por supuesto marxista pero con algunas eh llamémoslo así como apropiaciones distintas de la ortodoxia marxista por ejemplo soviética y se interesaron por asuntos relacionados con la cultura asuntos relacionados con eh la salud la salud psíquica y por eso es que hay unas relaciones entre eh psicología eh analítica periodiana con las ideas marxistas para entender los fenómenos de la cultura y ver las relaciones entre economía política cultura y sociedad y por supuesto todos los que trabajaron en este en esta en esta fase del tiempo que se va dando llamémoslo así entre mil novecientos treinta y uno desde mil novecientos veintitrés digámoslo así y en la fase más formal en novecientos treinta y uno hasta mil novecientos llamémoslo así cincuenta cincuenta y dos se puede llamar que es la primera generación de la escuela de Frankfurt donde insisto el trabajo es sobre análisis de la cultura el comportamiento social la estética y digo la estética porque Teodoro Adorno era una persona que sabía mucho de música y entonces también se hacían análisis acerca de la producción musical de hecho hay unos estudios que hicieron cuando el instituto salió de Frankfurt y se trasladó después a Basilia y luego a Nueva York unos estudios acerca de la naturaleza de la música en Estados Unidos por ejemplo sobre unos estudios sobre el jazz se hicieron y también sobre lo que era la discriminación hacia la población judía en Norteamérica ya cuando estuvieron en los Estados Unidos insisto estos detalles pues se encuentran en una obra que es muy extensa que es esta que tengo acá que es de la escuela de Frankfurt de Rolf Rolf Diggerhouse y en esta obra todos estos detalles que estoy señalando pues se mencionan hay estudios que se hicieron en Nueva York pues en Basilea en perdón en Basilea no estoy seguro si es en Basilea o en Zürich hay una parte del instituto que hace algunos estudios después hay una parte en París y luego en en los Estados Unidos en principalmente en Nueva York muy relacionados con la Universidad de Columbia y allí pues ellos algunos de los miembros de la escuela de Frankfurt que emigraron a los Estados Unidos dictan clases y hacen parte de algunos estudios encargados estudios sobre radiodifusión estudios sobre la música estudios acerca de la discriminación de la población judía estudios sobre el comportamiento familiar después hay una sección de los miembros del grupo de la escuela de Frankfurt que van hacia California a una población cercana a Los Ángeles pero es una población pequeña que no recuerdo en este momento el nombre allí Adorno y Horkheimer trabajan en algunos proyectos y de todas maneras ellos querían en medio de todas estas investigaciones que eran de carácter empírico tratar de armar una teoría crítica de la sociedad donde involucraban elementos de la economía de la política de la cultura ciudadana de la estética para entender cómo las formas del capitalismo se habían transformado a partir de las ideas básicas de la crítica a la economía política que había hecho por un lado Marx pero también con todos los problemas de lo que era el análisis filosófico jurídico y de la cultura entonces ese es el principal interés que la primera generación de la escuela de Frankfurt enfatiza tratando de dar explicaciones acerca cómo es la evolución de la cultura burguesa de estos países llamémoslo así que hoy conocemos como o conocimos en un momento determinado como del primer mundo y cómo si realmente la idea marxista clásica de que los proletarios serían los que llevarían a la revolución socialista era algo que era cierto o no porque eso también empezaba a tenerse en cuestionamiento cuando en países como ciertos países europeos y los Estados Unidos los trabajadores van adquiriendo una mayor cantidad de ingresos adquieren ciertos niveles de comodidad a pesar de las crisis económicas serán ellos los que van a llevar la idea de la revolución tal como se había presentado en los planteamientos de Marx y Lenin fundamentalmente o había que hacer una serie de redefiniciones o sea que también aquí había una crítica de revisión al marxismo llamémoslo así estas son como unas ideas generales no están totalmente organizadas pero que serían como los elementos fundamentales que se tuvieron en cuenta para esta primera generación de la escuela de Frankfurt que van entre el año 1923 1931 a 1950 60 llamémoslo así para 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 tener como un margen porque es que entre 1950 y 60 hay un retorno de la escuela a Alemania con esto paro ahí tocando el campo de la primera generación de la escuela de Frankfurt de hoy yo tengo es como una pregunta en razón a bueno a ir indagando por otras fuentes en función de que pues es claro que esa interés por indagar acerca de cómo es la sociedad y la interpretación sobre lo social dado que se viene dando un cambio de postura de esa visión del solipsismo que venía de atrás ahora a entenderlo en una contextualización en colectivos en entender cómo es el comportamiento de la masa es como lo que vamos viendo con la teoría crítica de la sociedad en la escuela de Frankfurt y hay algo que me gustaría más bien preguntarle a Roberto y mirar si esto tiene relación con lo que estamos hablando y es que encontré acerca de un movimiento en arquitectura que es el Bauhaus que está presentándose en Alemania en la misma época y como eso también tiene una relación pues bueno yo lo veo así pero me gustaría de una persona que tiene la experiencia en arquitectura como lo es Roberto si con todo gusto Astrid creo que algo ya con anterioridad habíamos tocado este punto creo que con Estela y con Francisco lo resumo en realidad la Bauhaus fue una escuela en Alemania se crea por a cargo de un arquitecto Walter Gropius el señor Walter Gropius pero él interpreta la transformación de la revolución industrial referido a materiales etcétera que antes de este momento hacía una copia del clasicismo griego y romano o sea clasicismo es como querer imitar lo que fue Grecia lo que fue la arquitectura romana la arquitectura gótica pero eso era posible con los materiales de cada época y ya con la aparición del hierro en la revolución industrial y el hormigón vamos a decir crean lo que se llaman el hormigón armado o el concreto y entonces esa nueva técnica requería otro diseño y en eso es que esta escuela Bauhaus digamos contribuyó a las nuevas formas de arquitectura vamos a decir pero le hizo un agregado hasta antes de eso en la visión clásica la arquitectura estaba llena de por decirte llena de adornos de molduras cierto y aquí todo eso se limpia el hormigón así una viga recta de hormigón no necesitaban molduras vamos a decir y integra también la decoración interna de la de la obra por decirla las bancas las mesas el diseño es integral ya no solo de la arquitectura y después eso evoluciona al diseño de las máquinas y en esa escuela entonces todos esos diferentes diseños tenían sus talleres sus talleres es más el borsk el curso vamos a decir de ingreso al taller que varios años estuvo a cargo de un suizo pero era un meditador suizo vamos a decir entonces él su primer ejercicio era meditar para dejar limpia la mente para que de ahí venga la creación una creación nueva que no sea copia del pasado cierto y a partir de todo eso entonces tuvo tres directores también según los problemas políticos que hubo en Alemania que muy bien describieron ya Astrid y Luis Francisco según la época la dirección inicial fue en Weimar después pasó creo que a Leipzig y terminó en Berlín y ahí ya con el ascenso de Hitler todos los creadores pasaron también a Estados Unidos varios directores y grandes maestros de arquitectura vinieron a Latinoamérica especialmente en México y ahí es que recuerdo a Estela en una época donde en México había un gobierno por llamar de una manera no sé bien socialista entonces este director de la Baujas él era de progresista comunista entonces lo que sabía era los planes nacionales que no era todavía una costumbre de los gobiernos y él comenzó a plantear sus planes quincenales sus planes de 10 años etcétera etcétera en México pero cuando cae ese gobierno él se regresa a Alemania entonces la Bauhaus si bien en el presente si bien en el presente sus fundamentos ya no son vamos a decir utilizados porque ha cambiado todo materiales visión condiciones etcétera fue un gran aporte para modernizar justamente la Baujas es la modernización de la arquitectura y el diseño ahí viene la modernidad en la arquitectura y el diseño y este en otro otra gran figura de que llevó este este enfoque de modernidad fue Le Corbusier el gran arquitecto francés entonces Gropius Le Corbusier Mies van der Rohe son como los los pioneros con sus obras para llevar adelante este movimiento muchas gracias gracias Roberto es que pues yo quisiera decir ahí a raíz de lo que planteó Astrid y que desarrolló Roberto que esa coincidencia del cambio de la en la filosofía de concepción marxista con la escuela de Frankfurt que tenía pues adorno Horkheimer y Herbert Marcuse además de Lowenthal Pollock y otros más Walter Benjamin también se dio un cambio en el teatro con Bertolt Brecht y ahí pues ahorita le damos el chance para que nos ilustre en ese sentido Armando también una nueva música con Alvan Berg Paul Hindemith y aparece la música dodecafónica con este compositor austriaco Schembert y también el cine expresionista de Robert Dean y el prestigio que se fue dando con el Instituto Psicoanalítico de Berlín con la psicoanalista Karen Horner y también Wilhelm Reich que se dedicaron a la expansión de las teorías psicoanalíticas de Freud entonces es interesante ver que esto que señalaba Astrid en relación con el Bauhaus que desarrolló Roberto también se une con otras expresiones de crecimiento de una nueva manera de ver las cosas en varios campos y entonces es un sentido muy interesante que después de la primera guerra mundial surgiera esta explosión de diversas expresiones del conocimiento y la cultura que rompían con la visión que hasta el momento se traía yo no sé si en ese sentido sería bueno que Armando nos pudiera decir algo más en la expresión estética de la dramaturgia con la aparición de las ideas de Bertolt Brecht y algunos otros que estén coetáneos con él Armando y un segundito quiero ampliar Francisco que en la Bauhaus había un taller de teatro había un taller de danza y grandes pintores como Vasily Kandinsky Paul Kandinsky ahí trabajaron como profesores entonces fue verdaderamente un movimiento integral de la cultura muchas gracias Roberto bueno Armando tienes la palabra hola muy bien bueno digamos que en este tema del teatro tal vez uno de los factores importantes que se dio con el tema fue la ruptura de la cuarta pared la cuarta pared es la boca del escenario o sea a través de la cual la gente está mirando el espectáculo de la cuarta pared tenemos los laterales y el fondo y la cuarta pared es la boca del escenario con la cual nos comunicamos con el público se rompió se rompió la cuarta pared y además se integró el público dentro del esquema dramatúrgico o sea muchas veces los actores salían de dentro del público a veces se subieron en algunos montajes por ejemplo y también fue una cuestión como de estilo que al público se le colocaba en los laterales estamos hablando digamos de escenarios convencionales como con este tema de la Bauhaus y estos cambios generales en el diseño de lo que estaba comentando Roberto en la aparición del lacer y todo esto pues los teatros estructurados formalmente o sea con su prosenio su plankea etc pues dejaron de ser importantes también porque ya se trataba también de hacer una en algún momento recuerdo que esto le llamaba creo que era Peter Brook que hablaba de un teatro pobre o sea ya no vamos a usar escenografía escasamente vamos a utilizar algunos símbolos de la digamos si es hacer para representar un rey entonces no vamos a ponernos con toda la vestimenta de un rey con todas las cosas sino le ponemos una corona y sabemos que ese sujeto tiene un símbolo que lo identifica que lo distingue eso como como en digamos en las estructuras formales las cuestiones digamos de las estructuras formales de la forma en que como se representaba hasta ese momento entonces cambia el escenario cambian los teatros las temáticas pues también se convierten en unas temáticas de corte digamos que marxista de corte izquierda pues nuestro amigo Breck pues hace unas obras que se alejan un poco de todo este por darle como una una línea el tema de este teatro que era solamente para divertir un teatro para divertir un teatro de alguna forma pues por lo menos en lo que yo recuerdo cuando cuando hacíamos teatro en Colombia pues teníamos las comedias de campitos comedias costumbristas venían comedias españolas que se presentaban en el teatro colombiano y los grupos de teatro en general estamos hablando más o menos como de los años 60 yo soy como de los años 70 se genera toda una vanguardia teatral en Colombia la aparición digamos del teatro del teatro La Candelaria con Santiago García el teatro de Miguel el teatro de Carlos José Reyes el teatro de Edi Armando que todos de alguna forma pues nos dedicamos a hacer montajes incluso montajes chesterianos prácticamente sin esonografía utilizando utilizando elementos mínimos y de algún modo la digamos el teatro como como un esquema digamos para hablar un poco digamos del tema chesteriano estos estos montajes comenzaron a tener unos acercamientos en sus temáticas a través de la analogía que se usó mucho la analogía es decir vamos a mostrar con el Julieta vamos a hacer una analogía con digamos con el barrio el resquejo el barrio el resquejo o un barrio digamos teo saquillo cambiando un poco como la como esta estructura formal pero aplicándola abriendo las temáticas a que se convirtieran en temáticas más locales pues digamos que que esto también generó grandes digamos polémicas porque era de algún modo propanar propanar las obras chesterianas pero para nosotros pues era muy válido en el sentido de que era aterrizar grandes obras de la literatura teatral a nuestro contexto y damos digamos de ese mismo modo pues el teatro el teatro colombiano comenzó a hacer como una especie de catarsis y a tener como unos procesos de actualización en cuanto a sus temáticas en cuanto a que la gente comenzó a acercarse más al teatro pues porque ya de algún modo ha entrado esto digamos en el tema de la teoria cristiana y las obras del mismo pues comenzar a generar hasta yo diría que hasta persecución de parte de los organismos estatales ¿por qué? pues porque éramos eliminados como grupos de comunistas como yo les contaba alguna vez nosotros estábamos más en la zona de la calle 45 así en norte y los otros grupos pues estaban como en la zona de la cantilaria entonces digamos que a nosotros no nos molestaron mucho pero este tema del cambio digamos en el teatro pues generó definitivamente un cambio toda la década de los años digamos años 70 que es donde yo estoy y los cambios de los montajes etcétera porque siempre digamos aquí estoy recordando un poco las limitaciones de presupuesto para hacer teatro que yo creo que aún no hoy persisten entonces hacer hacer orden de teatro con muy poco dinero pues resultaba muy interesante y por eso le decía teatro es un poco como refiriendo un poquito a nuestro amigo Peter Blue que hablaba de un escenario vacío el cual comenzábamos a llenar con muchas con muchos objetos y bueno y como no eran no eran obras digamos de clase alta que es lo que generalmente se mostraba los pobres digamos no tenían sino la participación pues de ser los criados entonces aquí pues entramos a hacer temáticas evidentemente eso es más o menos a grandes rasgos lo que sucede digamos con esta tendencia moderna pues que cambia como va a ser el tema de la música el tema el tema de la arquitectura etcétera pues por ahora les tengo como esa Armando Armando yo quisiera que tomas caras el tema del teatro el absurdo yo recuerdo que a nosotros nos tocó leer en la universidad nacional obras de Ionesco como Las Sillas y Esperando a Godot y para mí eso fue una ruptura total con lo que se llamaría el teatro como lo conocíamos ¿no? Yo quisiera tomar la palabra y es que no nos perdamos del hilo del análisis que estamos haciendo o si no nos vamos al teatro y después nos perdemos en otra cosa lo que estábamos haciendo en este momento era mirar como en la aparición de la escuela de Frankfurt hay una serie de movimientos en el campo de la arquitectura en el campo del arte como en el teatro como en el cine la propia literatura que genera una serie de transformaciones que son propias de un momento histórico que es el haber salido de la primera guerra mundial y haber generado una serie de crisis económicas ahora lo que narra Armando es lo que sucede como repercusión como 40 años después de lo que surgió en Europa del fenómeno que estamos estudiando y por supuesto reproduce las mismas cosas que se dieron en el momento de los años 30 en Europa a raíz de los cambios que se dieron luego de la primera guerra mundial lo otro se convierte en ese momento para lo que estamos haciendo qué pena con ustedes en anécdota entonces yo preferiría que por disciplina intelectual continuáramos con el desarrollo que estábamos haciendo porque lo que estamos viendo es como el Bauhaus Bertolt Brecht el cine crítico las nuevas formas de literatura de corte social los desarrollos del psicoanálisis toda esta serie de elementos se configuran para establecer los tipos de estudios que se hacen dentro de la escuela de Franco cosa que por supuesto se corta cuando sube Hitler al poder y necesitan salir salen a Suiza y de Suiza a Francia y de Francia a Estados Unidos esa es la secuencia que estamos haciendo de este análisis de la primera generación de la escuela de Francia entonces ese es el punto en el que estamos nosotros yo hago una una pequeña perdóname Astrid hago una pequeña acotación a lo que acaba de decir Francisco y es exactamente que digamos el tema brechtiano el tema del del cine desafortunadamente pues llega a nosotros más o menos en los años 60 o sea estamos hablando de que esta situación que estaba ocurriendo en los años 40 viene a repercutir en Colombia casi que 20 años o algo más después entonces imagínense ustedes cómo eran digamos esos procesos de cambio que se daban en el planeta y que nosotros veníamos recogiendo dos décadas después bueno yo quiero hacer lo que dice Francisco en retomar la discusión de la filosofía de la ciencia voy a cerrar tu micrófono Armando Armando puedes cerrar tu micrófono por favor gracias lo siguiente corresponde específicamente a que estoy terminando yo donde comienza la escuela de Jorge Heimer y Adorno son como la figura central y están en la visión de la teoría crítica sobre ese crítico dialéctico porque es una revisión a digamos a la teoría de la más y y con esta revisión entonces lo que hacen es tomar precisamente lo que está pasando en la sociedad europea pero en relación a la que es de lo que significa ese sentido de lo colectivo como está planteándose perdón Estela apagas tu micrófono hay mucha interferencia gracias en como una postura digamos de ver la parte negativa o de contraposición a ese deber ser que se estaba digamos el debate de una manera que se estaba dando en esa visión del estudio de lo social o de la crítica del pensamiento crítico sobre lo social y entonces esta relación que trae a colación en ese momento las ideas de Hegel y las ideas de Marx pues son la base para la interpretación pero que esa interpretación de lo que es o de lo que existe en la sociedad europea en ese momento es lo que lleva al interés a la escuela de Frankfurt a buscar el estudio por los principios específicamente que le permitieran entender o comprender los principios de dominación de lo colectivo es decir porque ese estudio que venía del solipsismo en la filosofía de finales del siglo XIX ahora se transforma en la visión de lo colectivo en lo que es la interpretación que quiere hacer la escuela de Frankfurt y con ello pues por eso aparecen esas interpretaciones como Francisco lo había mencionado el psicoanálisis con Freud entender lo irracional y lo racional convertidos también en principios para entender esa razón de la dominación y el problema de la investigación de la teoría crítica de la sociedad con ello buscar la interpretación o la comprensión del rumbo y la dinámica que estaba tomando la sociedad burguesa que estaba emergiendo de gracias a ese inicio del capitalismo y cómo está organizado económicamente esa forma de ver el capitalismo que se hace a través de la síntesis de las concepciones que va a mostrar la escuela de Frankfurt entre lo que plantea Hegel lo que plantea Marx y posteriormente lo que plantea Freud ahora tomando un poco en cuenta lo que estaba queriendo de pronto mostrar Armando y era el caso colombiano lo que yo entiendo que pasa en Colombia para ese momento los años 20 es que nosotros no estábamos como ahora metidos en el mundo de lo global porque nosotros estábamos viviendo otras cosas como por ejemplo el hecho de la bonanza cafetera y el hecho de la venta de la separación con Panamá entonces aquí el mundo era otro tema aquí estábamos viviendo nuestras propias experiencias de cómo se aprovechaba la entrada por Barranquilla a la parte económica pero entonces era una economía basada en otras condiciones que no tienen nada que ver con lo que es precisamente esto de la escuela de Frankfurt que sí tiene una relación con lo que va pasando poco a poco en Estados Unidos por el hecho de la migración de algunos de esos intelectuales hacia Estados Unidos por las persecuciones de esas ideologías que estaban ahí que es subyacente como por ejemplo el nazismo el paneslavismo que estaban en unas pugnas entre ellos mismos porque todavía seguía el espíritu del siglo XIX de querer mantener los imperios pero pues eso no se notaba o no se iba a dar de la noche a la mañana si vamos a hacer una relación dentro de lo político y lo que hace la escuela de Frankfurt es tratar de ver que ya no es en la visión del idealismo sino en una visión de cómo es en las condiciones materiales de lo que está viviendo los cambios de la sociedad y en ese caso pues a mí yo no sé si es correcto pero a mí se me viene mucho a la mente la onceava tesis de Feuerbach ya no es para contemplarlo sino para transformarlo y eso es un resultado de esa industrialización y claro de antemano estaba que en el siglo XIX se habían dado unos cambios por la ciencia unas transformaciones que repercuten en los comienzos del siglo XX en la forma de cómo ver y absorber los cambios sociales que se están dando específicamente en el campo científico porque precisamente se empieza a ver que hay una relación entre lo social y lo científico y ya no es una cuestión aislada o separada eso es como lo que quería decir de esta primera escuela primera fase hay un detalle por ejemplo en el asunto del tema social y digamos que precisamente de eso estamos hablando nosotros en los años de ser para hablar digamos del tema brechtiano de un tema que pues era había pasado de ser la actualidad en Europa y nosotros llegamos tarde a eso hay una digamos una anécdota sobre el tema cinematográfico que la recuerdo porque la viví hace creo que unos dos años cuando presentan unas películas rodadas en Colombia específicamente en Cali las cámaras pero yo me imagino que eran cámaras estamos hablando de los años más o menos 28 me imagino que esas cámaras eran que algunos de estos personajes las habían traído seguramente porque eran muy económicas y había llegado a Colombia con el cine pero estas camaritas yo creo que eran muy regulares para hablar digamos del aspecto tecnológico y la otra cosa la otra situación que se presentaba con el cine pues era que esas camaritas que trajeron las usaban como si fueran cámaras fotográficas entonces eran como que eran fotos eran fotos en movimiento fotos de las personas moviéndose pero estáticas o sea ya el cine el cine en Europa en Estados Unidos ya se comenzaba la cámara a desplazar o sea que la gramática visual había comenzado o ya había crecido digamos en gran parte las temáticas eran como la familia por allá la filmación del paseo del domingo el asado del domingo y filmaban eso y eso era el cine tanto que digamos aquí en Colombia cuando el cine comienza digamos a tener una gran utilización lo primero que sucede es a través de una como se llamaba eso creo que el mundo al instante ¿por qué? porque la gente podía filmar las noticias y presentarlas en televisión entonces se llevaba cuando se llevaban esa cámara la llevaban a los sitios de las noticias y las pasaban por la televisión pero eso era para las noticias el cine era un cine estático y todo entonces eso para resaltar un poco que además de eso o sea cuando la narrativa audiovisual además el cine de Sonoro es como el año 1928 cuando la narrativa audiovisual ya estaba digamos tomando alguna fuerza en Europa aquí nosotros escasamente estábamos tomando fotos en movimiento y claro cuando llegamos a estos grandes cambios digamos todo este tema que ofrece el asunto de la dialéctica que nos dice todo esto de la tesis la antítesis la síntesis todo esto precisamente es un poco lo que comienza a suceder con el tema teatral con el tema cinematográfico o sea en mi experiencia y lo que recuerdo yo en este momento los grandes revolucionarios de este de este asunto pues vienen a llegar pues casi que en los años 60 hubo unos personajes como Jorge Alitriana como como Jaime Santos bueno hay otros dos más creo que lograron ir a la escuela de Praga a estudiar entonces imagínense todo esto que ellos trajeron a Colombia que es todo este movimiento intelectual del cual nosotros estamos hablando en este momento llegó pues dos décadas después yo quisiera retomar la idea del desarrollo de la escuela de Frankfurt el caso colombiano es un asunto muy particular que seguramente habrá un momento en el cual hagamos una tertulia en relación a la filosofía de la ciencia vinculado a las ciencias y artes colombianas yo diría que para el caso de esta primera generación de la escuela de Frankfurt luego de terminada la segunda guerra mundial habiendo migrado la mayor parte de los miembros de la escuela de Frankfurt originales que habían señalado tales como Adorno Horkheimer Pollock Marcuse Newman Kirchheimer Lowenthal recibieron el apoyo en los Estados Unidos de otros como Paul Lazarfeld e hicieron estudios como ya lo dije en materia en materia cultural en materia radiofónica en materia estética ya desde los años 48 cuando ya ha terminado en el 45 en la segunda guerra mundial empieza el retorno a Alemania por parte de estos miembros de la escuela de Frankfurt desde el año 50 hasta los años 70 se llevan a cabo las aportaciones teóricas y metodológicas más significativas de esta primera generación esto que significa observen desde 1923 empiezan a hacer los análisis estudios pero la producción teórica se da en las dos décadas entre 1950 y 1970 ahí es donde está el sumum de la producción más fuerte de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt las técnicas empíricas y la reflexión teórica van a configurar estas teorías y son las aportaciones de Horkheimer de Marcuse de Teodoro Adorno principalmente donde se establecen que hay una influencia de esta teoría en los acontecimientos de los mismos años 60 cuando hay esta publicación de análisis críticos sobre la sociedad capitalista y esto lleva a la generación de también transformaciones en las maneras de pensar del pensamiento académico que influye en las universidades europeas y en la universidad norteamericana esto aunado con fenómenos como la guerra del Vietnam que se había cultivado desde los mismos años 50 cuando Francia empezó a perder su colonia de Vietnam y indudablemente las 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 crisis y fracasos que habían tenido los Estados Unidos con la guerra de Corea que había generado una serie de cuestionamientos acerca del papel de Estados Unidos para trancar el avance del comunismo a nivel internacional entonces este tipo de cosas con las críticas que venían en las obras de estos filósofos y críticos sociales de la escuela de Frankfurt generaron todo un movimiento intelectual en las universidades europeas en la década de los años 60 y en esa medida pues hay que entender que desde los años 50 hay un joven que va apareciendo como ayudante de Teodoro Adorno que se llama Jürgen Habermas que posteriormente va a constituir en el elemento principal de lo que sería la segunda generación de la escuela de Frankfurt a partir de los años pues 60 se dan esas crisis de las cuales hemos hablado varias veces que también repercutió en Colombia por supuesto pero que se dan principalmente en Francia y en los Estados Unidos que llevan a las situaciones del mayo del 68 en París con la crisis para el gobierno francés y el rechazo a la guerra del Vietnam y el rechazo a las teorías imperialistas y programas imperialistas norteamericanos de intervención en diversas partes del mundo particularmente en América Latina el apoyo a ciertas dictaduras militares y el auspicio de dictaduras militares en los años 60 y luego en los años 70 y es así como a partir de los años 70 va apareciendo la llamada segunda generación de la escuela de Frankfurt que básicamente está compuesta por Jürgen Habermas Klaus Hoffe Oscar Necht Alfred Schmidt y Albert Velma y pues con esto pues dejo abierto para que quien quiera hablar acerca de esta segunda generación lo quiera hacer agrego algo más a lo que está diciendo Francisco con respecto a esa primera generación y que me parece crucial y es lo de la la teoría de masas o la teoría crítica la teoría crítica de la sociedad en los años 40 con Horkheimer y Adorno porque precisamente lo que está con lo que estábamos diciendo del ascenso al poder de Hitler lo que se está planteando con esa figura o con esas figuras representativas que hay en el poder en Europa que es el autoritarismo y en contraste con estas teorías que van resultando de una visión que dice en el texto precisamente que están relacionadas con la dialéctica de la ilustración o lo que se conocería como la dialéctica del iluminismo aquí lo que hacen Horkheimer y Adorno en los años 40 de la primera escuela de Frankfurt es el interés por ver cómo esa cultura de masas o esa teoría que ellos están construyendo sobre la teoría de masas pone el contraste entre el autoritarismo y la dialéctica del iluminismo y con ello pues lo que se da es ver o construir con ello unos principios y entre esos principios el principio de la dominación la visión de una o una cosmovisión que comprende entre lo irracional y una visión de que llamamos o que se llama aquí en el texto según Big House como de carácter primitivo aquí es como el inicio que luego se va a desarrollar con lo que Francisco nos mostró hacia los años 60 y 70 para ahí sí entender por qué precisamente va a hacer Habermas una revisión o una crítica a esa primera escuela de Frankfurt con ese inicio del pensamiento de Habermas él se centra es más en los elementos el problema de la lingüística del lenguaje y de su pragmática la pragmática del lenguaje en el sentido de cómo esto permite mostrar o interpretar esas condiciones de lo social pero ya no en el sentido solamente de los sujetos o de los colectivos sino de el lenguaje y por eso entonces se da o se presenta lo que se conoce como el giro lingüístico en la condición de la pragmática del lenguaje creería yo que aquí es donde se empieza a conectar lo que bueno si estoy en lo correcto al entender el pensamiento de Estela cuando ella nos quiere pues presentar estos elementos sobre lo que estudió en sociología pues Astrid antes de que Estela intervenga quería señalar lo siguiente en la emergencia de la segunda generación de la escuela de Frankfurt cuyo mayor representante es Habermas vamos a ubicar en Habermas dos momentos porque él tiene dos síntesis sistemáticas hay una primera síntesis sistemática donde Habermas critica a sus maestros Adorno por Heimer y Marcuse en el sentido de que los análisis que ellos hacen son insuficientes si no se tiene en cuenta el elemento del conocimiento producido y entendido como ciencia y el conocimiento también producido y entendido como tecnología entonces hay una primera obra que él produce 1968 que se llama Conocimiento e Interés en esta obra lo que hace Habermas es en su crítica a sus maestros tomando como base los desarrollos desde Hegel Kant Marx y lo que habían escrito sus maestros hacer un replanteamiento y decir que una crítica de la una teoría crítica de la sociedad tiene que pasar por la naturaleza de los conocimientos que se producen y por ello hace el establecimiento de tres grandes grupos de ciencias las ciencias empírico-analíticas que son las ciencias de intervención sobre el mundo natural las ciencias crítico-hermenéuticas que son las ciencias de la interpretación que están referidas a toda la producción humana a todas las humanidades y están las ciencias crítico-sociales que son las ciencias de la transformación que tienen que ver cómo transformar las circunstancias que se van conociendo sobre las debilidades dificultades y errores y defectos de la sociedad generada dentro del capitalismo inmediatamente Habermas produce esta obra por supuesto surgen una serie de argumentos y contraargumentos en defensa y ataque al planteamiento Habermasiano Habermas se complementa con otra obra que se llama Ciencia y Técnica como Ideología para señalar que junto con estos tres grupos de ciencia que mencioné anteriormente está el hecho de que la ciencia junto con la técnica se convierte en una ideología dentro del capitalismo para condicionar la conducta social y hacer que la conducta de masas o sea conducta social esté de acuerdo o esté sincronizada con la dinámica de la producción económica propia del capitalismo siguen las críticas a Habermas y a raíz de eso él empieza a hacer una revisión de su propia teoría y entonces entre 1971 y 1981 hace una serie de producciones que están relacionadas con el papel del lenguaje en la construcción del conocimiento y ahí es donde viene ya esa segunda síntesis sistemática donde está el significado por el uso del lenguaje que tiene unas fuentes en Austin en Sirle y en Wittgenstein el Wittgenstein 2 o sea el Wittgenstein de el significado por el uso paro ahí para así dar el chance para que Estela entonces pueda por favor intervenir en relación con lo que ella había señalado en sus estudios de sociología vinculados con la lingüística ¿será que no no escuchó? bueno porque si no pues bueno no pues ahí ahí tengo una me estás haciendo pensar en todo este tema del tema de la producción y las comunicaciones humanas recogiendo algo que comentó Astrid de la de la de la gran importancia que tuvo las comunicaciones humanas y que pues que era muy importante como como las nuevas formas de producción en las que los seres humanos entraban la producción masiva digamos que era digamos una combinación de de la comunicación la producción la producción masiva etcétera entonces bueno es como como un poco acompañando lo que dice Francisco y lo que la notación que hizo Astrid ahorita acerca de la producción y comunicaciones humanas que me parece que fueron como dos ejes muy importantes para ese momento para los años 60 o sea era un mundo el mundo el auge del capitalismo lo que nos estaba llegando aquí a a Suramérica en fin por favor y cierre el micrófono Armando bueno este no ha aparecido bueno digamos que además porque las digamos que las condiciones de supervivencia casi que se están replanteando bueno ok creo que previo bueno previo a lo que podría plantear Estela si estoy entendiendo está por medio de la obra de la teoría de la acción comunicativa entonces en ese sentido la obra de la teoría de la acción comunicativa de Habermas lo que busca es pues hacer esa revisión exhaustiva y rigurosa sobre la los tres propósitos de de esos que de los tres propósitos de los cuales estuvo explicando Francisco y es que lo que busca es elaborar un concepto de la racionalidad con esa capacidad de liberarse las hipótesis subjetivas e individualistas de las que venimos hablando con con Hegel y Marx y que tenían en ese momento pues una visión de la de la filosofía centradas en el sol ipse y que esta esta forma de ver en la teoría de la acción comunicativa pues aquí lo que busca es ver esa la sociedad en sí como colectivo por otro lado pues construir el concepto de sociedad con respecto a dos niveles que articulan la sociedad en una visión de un todo o un cuerpo o un modelo de sistema y un mundo de la vida el mundo de la vida de la experiencia vital del ser ahí lo entiendo yo y el otro es el de proponer la teoría crítica de la sociedad bajo esos parámetros de la modernidad donde se descubra sus deficientes sus deficiencias y sus digamoslo así enfermedades y planteé pues unas nuevas vías o unas alternativas para reconstruir el proyecto de civilización que se había propuesto en ese sueño de la ilustración que de alguna manera Roberto nos lo recordó que viene pues del siglo XVIII para el caso de la cultura occidental esto como la última oportunidad antes de que se propusiera o se proponga esa definitiva forma de el abandono como lo señalan las tendencias postmodernas en relación a cómo construir o repensar a la sociedad en la teoría de la acción comunicativa sus componentes en el sentido de lo metodológico lo que buscan es reconstruir la teoría de la historia de la teoría de la acción las reconstrucciones lo que permiten es el desplazamiento ágil entre las categorías de la teoría de la acción las hipótesis teóricas que se proponen sobre la misma y los resultados de las contrastaciones empíricas consideradas como conocimiento científico que se han obtenido fruto de la investigación sobre este campo es decir lo que hace con este trabajo Habermas es como hagamos una revisión y esta revisión pues donde precisamente el mundo de la vida tiene un elemento central y de por medio entonces está toda esta lógica de la revisión que se había tenido pues en ese caso como también en relación a la crítica que le hace a la primera escuela de Frankfurt para poner entonces en otro contexto la forma de cómo entender la crítica a la sociedad de más ahí dejo para que otro intervenga bueno a ver yo sé que el abordaje de la teoría de la acción comunicativa es un elemento complicado voy a continuar voy a continuar con el proceso que está desarrollando Astrid la teoría de la acción comunicativa también examina la teoría de la comunicación que Meade dio a las ciencias sociales y la ensambla con la sociología de la religión de Durkheim con el fin de dar una explicación a la interacción que es regulada por normas y mediada por el uso del lenguaje y aquí vamos viendo cómo el asunto de la práctica del lenguaje empieza a aparecer Habermas plantea la idea de la lingüistización de lo sagrado como una manifestación de la racionalización del mundo de la vida a través de lingüistizar lo sagrado se expresa una forma de operar el conocimiento dentro del mundo de lo cotidiano y en esa medida lo va a articular posteriormente porque con el estudio de la evolución de la obra del sociólogo norteamericano Talcott Parsons Habermas analiza el problema de la articulación de los conceptos básicos de teoría de la acción con los de la teoría de los sistemas y para eso toma los resultados de los llamados interludios sistemáticos que dentro de los dos tomos de la obra son el capítulo 13 y el capítulo 6 en estos capítulos recogen orgánicamente los resultados de los análisis que se han ido procesando a lo largo de la obra quiero señalar la obra tiene una metodología de trabajo que se llama el método reconstructivo que consiste en hacer los planteamientos de los distintos teóricos que han existido en el pasado recoge a esos teóricos los describe los pone a dialogar entre sí hacerse múltiples críticas y luego Habermas realiza una especie de síntesis si ustedes se van dando cuenta lo que estoy haciendo allí es una descripción de un método que es de tipo dialéctico porque lo que hace es que plantean unas tesis los distintos autores después los pone a dialogar entre sí en términos de una pugna dialéctica y luego Habermas presenta una síntesis sistemática de su pensamiento una vez que han dialogado o interactuado los distintos autores con los cuales él plantea desafortunadamente él no plantea que va a utilizar esa esa en metodología lo cual hace para un lector inicial muy complicada la interpretación de cómo es el proceso de lo que él está diciendo solamente luego de un buen tiempo de haberlo leído de hecho a mí me tocó leer tres veces a Habermas para entenderlo cabalmente entonces pues se puede entender mejor de estos estos dos interludios el capítulo tres y el capítulo seis interludios que son como una especie de pare para sistematizar las ideas que han venido presentando el autor a lo largo de la obra hace lo siguiente en el primer interludio capítulo tres coge como punto de arranque la teoría beberiana de la acción la de Max Weber con el fin de darle un perfil a la acción comunicativa como una categoría teórica en los términos de la pragmática formal del lenguaje que es la pragmática formal del lenguaje es la teoría sobre el uso del lenguaje en sus estructuras básicas y esto Habermas lo asume que sería equivalente para cualquier lengua del planeta y en esto lo que hace es articular el análisis crítico sobre la teoría de la acción de Weber con los aportes de las diversas iniciativas teóricas e investigativas sobre el uso del lenguaje que se han hecho y principalmente pues con la teoría de los actos de habla de Austin y Sirle que son miembros de la escuela de filosofía analítica del lenguaje que son sucesores de las ideas de Wittgenstein esto lo hace Habermas para distinguir la racionalidad de la acción comunicativa y la racionalidad de la acción instrumental y la racionalidad estratégica cada una de estas tres racionalidades tiene una manera propia de actuar y tiene unas formas lingüísticas de cómo operan indudablemente estas racionalidades de la acción están vinculadas con una racionalidad de la acción que es propia del capitalismo que es la racionalidad teleológica que es la racionalidad con las reglas fines esto lo trabaja en este capítulo tercero en el capítulo esto lo que hace es el desarrollo de la tesis del mundo de la vida que ya Astrid lo había señalado y analiza posteriormente la tendencia degenerativa de desarticulación entre el sistema del mundo de la vida y la reformulación de la tesis beberiana de la racionalización la cual la analiza para aplicarla a la situación actual de las sociedades contemporáneas por lo menos de ese momento que estamos hablando son años 70 y años 80 la obra terminó de escribirse en 1981 su publicación en alemanes es en 1981 la primera edición en español es en el año de 1987 y aquí sucede algo un poco parecido a lo que señalaba Armando en su momento con respecto al uso de las teorías de la interpretación y la dramaturgia de Breck que aparecen 30 o 40 años después esto es digamos como los elementos fundamentales de la teoría de la acción comunicativa con el propósito de dar una explicación de cómo es que funciona el mundo y cómo se puede resolver porque la idea de generar una teoría de la acción comunicativa es buscar que no se hagan interacciones que sean estratégicas o meramente instrumentales sino que haya interacciones que sean comunicativas y para ello hay que utilizar cierto tipo de actos de habla en los cuales los hablantes puedan entrar en comunicación y cuando haya disputas sea el argumento de mayor peso racional y empírico el que prime con la aceptación de quien fue vencido en la confrontación claro esto suena bastante ideal porque hay otros elementos de orden emocional de orden oculto de estrategia que Habermas yo no sé me parece inocentemente desconoce dentro del análisis de su teoría yo diría que las consideraciones finales relacionan las investigaciones dedicadas a la historia de la teoría de las investigaciones sistemáticas con el fin de abrir un camino para la contrastación de la interpretación que plantea la modernidad todo el periodo de la modernidad con el pensamiento iluminista que viene desde el siglo XVIII y al mismo tiempo comparar los resultados de esa comparación con las tendencias a la juridización que actualmente se registran en el mundo y que aún continúan donde el elemento de lo moral se elimina o se deja en un segundo plano para darle mayor fuerza a la juridización no importa que las cosas sean morales o no en las interacciones de los seres humanos sino que si son legales o no también establece aquí finalmente los los deberes y las acciones que hoy se le plantean a una teoría crítica de la sociedad y con ello digamos se marca por la idea general Habermas en su planteo de una teoría crítica de la sociedad a partir de la racionalidad de la acción basado en el uso del lenguaje porque es básicamente eso yo podría decir que si se analiza la teoría de la acción comunicativa desde la perspectiva de la intencionalidad que tuvo Habermas yo diría que él intenta dar una fundamentación metodológica de las ciencias sociales a través de una teoría del lenguaje tal como los he venido describiendo por una parte la obra puede ser de interés para el científico social como un instrumento teórico para el análisis empírico de las estructuras sociales mediadas por el lenguaje y por otro lado también le sirve a los filósofos del lenguaje como un aporte a la revisión de los problemas propios de la filosofía del lenguaje estos serían como los aspectos más generales que yo quisiera por el momento analizar de esta segunda síntesis sistemática de Habermas que hace parte de la segunda generación de la escuela de Frankfurt realmente el trabajo de Habermas opaca el trabajo de Velma y de los otros miembros de la segunda generación porque realmente es un trabajo gigantesco generó una influencia en todo el mundo en lo que es la década de los años 70 80 90 y inicios de la primera década del siglo XXI muy interesante sobre todo para poder entender es como como ese entrelazamiento de los autores Francisco en relación a por ejemplo cómo es ese vínculo con Weber luego cómo se establece esa relación con la visión de Austin y Sirley o sea es que poder o sea para no ir porque a veces siento que vamos a ciertas velocidades y vamos zancadas y pasamos por encima de cosas que son súper importantes para poder entender por qué llegamos a este momento de la crítica de la sociedad y de porque de una u otra manera lo que sí se venía haciendo era una forma por lo menos en la escuela la primera escuela de Frankfurt seguir manteniendo esa actitud contemplativa que de una u otra manera no hacía un aporte de transformación Habermas lo que va a hacer es cuestionemos esa primera generación pero demos pasos adelante recuperando precisamente esa visión tesis antítesis síntesis para ponerla en el funcionamiento del mundo de la vida y en esa forma es lo que pretendía si yo entiendo bien es crear crear una teoría que fuera macro y que con ello se pudiera explicar o darle una interpretación de manera global a todo este problema de lo social a través del lenguaje que eso también está relacionado pues con la crítica que le va a hacer más adelante este o se me fue el nombre la discusión que van a tener entre Gadamer y Habermas por la forma metodológica de abordar estos problemas del lenguaje claro él es uno de sus críticos que contemporáneamente va a señalar que lo que pasa es que Habermas quiere hacer una teoría omnímoda y que él sea el referente absolutamente de todo con su crítica hermenéutica pero lo que pasa es que Gadamer señala que la crítica hermenéutica en sí misma se vuelve una especie de imperio de la razón autojustificativa por parte de Habermas y no da la posibilidad de que haya por ejemplo hermenéuticas críticas como las que plantea el propio Gadamer en los cuales hay un horizonte de tradición que no se puede desconocer que tiene que ver con todo el bagaje que se ha traído y que en esa medida ese bagaje que se ha traído que hace parte de la cultura y de los saberes de los grupos sociales no se puede desconocer y simplemente reducirlos a una interacción del lenguaje eso es parte de las críticas que se van dando con la aparición de la teoría de la acción comunicativa y verdad y método en Gadamer yo tengo una propuesta y yo no sé pues ustedes que digan porque miren este texto tiene muchísima riqueza de la cual tenemos que pues como desmenuzarla y vamos aquí como en un punto de la mitad de lo que es las etapas de la escuela y que si en la próxima tertulia porque ya estamos a las portas de la cinco más bien volvamos y estudiemos más la segunda generación la desmenucemos y empecemos ahí en la siguiente tertulia no sé si pues mire yo reconozco una cosa y en eso pues disculpo a cualquier compañero tertuliano es que indudablemente la teoría crítica de la escuela de Frankfurt es una concepción teórica hipercompleja porque tiene elementos históricos que uno se puede perder en ellos se puede perder en esos elementos históricos y irse por las ramas veamos la primera parte con la crítica de la cultura y la crítica de la sociedad y la cultura etcétera como uno se puede ir y perder en esta segunda parte hay elementos que tienen que ver con filosofía de la ciencia pero también tienen que ver con filosofía de la historia tienen que ver con filosofía del lenguaje tienen que ver con sociología del conocimiento científico y por supuesto es supremamente omniabarcante y hace que sea muy dura de roer la última fase que es sobre una teoría sobre el reconocimiento es un poco más cercana a ciertas cosas que han venido sucediendo en los últimos 20-25 años yo entiendo eso yo no sé como no quiero que sea por lo menos ese es mi propósito de que este ejercicio de la tertulia no sea un ejercicio académico obligatorio sino que sea libre pues está la idea de Astrid de invitar a que se haga una nueva lectura con más detalle y si hay preguntas traer las preguntas porque pues es indudable que es compleja es de las más complejas que hemos estado abordando y por supuesto es bastante extensa yo traté de resumir lo mejor que pude y seguramente me faltaron cosas pero tratando de resumir porque realmente es un asunto supremamente extenso yo diría que sí y que podríamos incluso pues la 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 siguiente sesión que es la propuesta de Roberto que es la de recoger toda nuestra experiencia a lo largo de estos meses para decir qué es lo que hemos ganado qué es lo que hemos comprendido qué cosas nos quedan de vacío qué podemos sintetizar pues podríamos dedicar la primera hora de la siguiente sesión a eso e iniciar la la segunda hora de la siguiente sesión con la propuesta de Roberto y extenderla a la siguiente si es necesario es una posibilidad no sé ustedes ustedes dirán sí pues bueno yo yo pienso que es una opción yo no sé de los demás compañeros que digan sería bueno que escuchara a los demás compañeros porque Estela se volvió muda después de que seguramente se sintió regañada por mí pero no era mi intención sino que era que no no, yo creo que no, no, no lo que pasa fue que por eso se me llamó mi jefe porque no era tenemos un curso y se puso a preguntarme cosas y por mí no, me tocó dar información ya, ya, listo listo yo porque me siento de venir a partir ya tengo el cuero duro 40 años de Francisco Francisco ¿cuál es la persistencia de esta escuela de Frankfurt en el preseo? La última ah ya listo la última parte del texto señala que justamente los estudios actuales de la escuela de Frankfurt han abordado los problemas que están referidos a la necesidad de reconocimiento por parte de grupos nacionales grupos étnicos grupos que tienen determinado tipo de características y que son marginados por la sociedad postindustrial que buscan reconocimiento el análisis de las interacciones de grupos que no necesariamente son nacionales pero que tienen una repercusión nacional o internacional en la búsqueda de reconocimiento de derechos esa es la última parte que trabaja la escuela de Frankfurt actualmente que está dirigida por Axel Honig hay un bochinche allá es que hay Armando cada vez que abres el micrófono hay un bochinche violento allá roberto no sé si me entendiste todo lo que te traté de plantear si francisco escuché muy bien muchísimas gracias pues bueno no sé no pues él estaba con la propuesta que estabas haciendo me parece que hay algo como pues que definitivamente el tema de Frankfurt es pues es denso y pues como que es mejor desarrollarlo me parece a donde nos dé y de ahí lo que tengamos de tiempo para el anecdotario privado pues pues no sé me parece como más importante el desarrollo del tema y después miramos qué pasa con el otro de lo personal y todo este no sé ustedes qué opinan listo entonces dejémoslo finalizando la segunda generación que es lo que estamos tratando acá con con ustedes y dejamos simplemente la tercera generación que eso lo tratamos la próxima sesión y luego de eso en la próxima sesión empezamos a tratar las ideas que planteó Roberto de poder expresar todo nuestro sentir lo que hemos ganado toda la experiencia vital de nuestro Dasein acá en la experiencia de la tertulia que es una manera también de recoger los frutos de lo que hemos venido construyendo que lo vemos totalmente valioso o sea empezamos no con la segunda sino con la tercera generación sí porque qué más pudiéramos trabajar con la segunda generación yo solo lo decía era porque pues tengo por eso la sensación y no me quedó todavía porque no pudo hablar Estela de si eso que ella estaba planteando tendría que ver con los desarrollos que ella maneja sobre los actos de habla sabes que entonces si va a ser necesario que Estela en la parte que no estuvo vea el video de lo que trabajamos y seguramente ahí van a salir cosas y trabajamos esa segunda parte sí pero ya no alcanzamos Estela a hacer el desarrollo hoy esto podríamos hacerlo de la siguiente manera Estela es que tú vincules les voy a mandar mejor el link porque es que esta parte de verdad me movió mucho pero Estelita una cosa que te quería decir no sé que si veo al rato el video porque me perdí un buen pedazo sí pero Estelita una cosa muy importante aquí dentro de nuestro ejercicio de la tertulia nosotros tenemos una línea de trabajo cierto entonces esa línea de trabajo tiene un tronco principal del cual salen muchas ramas la idea fundamental es que puede ser que toquemos una rama que vaya con el tronco principal pero no es nuestro propósito irnos por las ramas porque si nos vamos por las ramas perdemos la idea fundamental de lo que estamos trabajando entonces pues ahí vi algo que estabas tratando de presentar del subjuntivo que es un asunto como de lingüística no sé de gramática lingüística es la relación que hay entre la parte del evento la parte del habla y la parte de la referencia ubicación porque pues dependiendo de donde se pare el hablante es que se da la información sobre los verbos el artículo para tantico para tantico eso ¿cómo lo relacionas con la escuela de Frankfurt en la segunda generación? porque hubo una parte que estuve leyendo que decía que es que no recuerdo no lo subrayé que decía que todo dependía del punto de vista que había uno de ellos que estaba parado desde tal punto de vista y me pum de una vez encontré esta parte en mis recuerdos y me di cuenta que el punto de vista es muy 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 importante para ubicar tanto una forma verbal como el parámetro o el paradigma desde el cual se está parado no sé cómo es mira Estelita el punto de contacto que tú pudieras hacer con lo que quieres traer tendrá que ser con la pragmática formal del lenguaje porque eso es lo que se trabaja en la teoría de la acción comunicativa de resto sería irnos por la rama para otro campo de estudio que no es el que estamos trabajando ahora bien tú tienes que mirar en qué parte del texto que estoy seguro que es el desarrollo de la racionalidad de la acción a través de la pragmática formal del lenguaje de la teoría de la acción comunicativa tienes que mirar ahí cómo es que se vincula con lo que tú quieres decir y podemos abordar esa parte al inicio de la sesión siguiente y hecho eso terminamos con la tercera generación de la escuela y después empezamos ya con lo que propuso Roberto ok listo entonces checo checo al rato la parte bueno cuando lo manden la parte que me que me salte pero sí esa es una cosa pero lo otro revisa el texto es que vete al texto en el texto puedes mirar a ver qué pasa lo voy a volver a leer porque es que como está en pdf pues no lo he podido subrayar bueno sí se puede pero eso es todo un lío aquí en este aparato entonces se me perdió pero lo vuelvo a leer no pasa nada no pasa nada no pasa nada